Música No hay problema que tenemos aquí con el asunto de la luz Que tenemos unos palos Se están cayendo Y no es posible que esperemos que esta casa aquí Que es una familia larga, que vivemos mucha gente Que nos vengan a recibirlo cuando ya hayan 10 o 12 o 15 gente muerto ¿Es cierto que el transformador de aquí, la comunidad, está ahí en esos palos que están en el suelo? Sí, en esos palos que están Nosotros pagamos todo luz Aquí lo que estamos pegados de ese palo, nosotros pagamos luz ¿Y es de norte? ¿Lo han pasado por aquí? No, ellos pasaron, ellos pasaron y quedaron de volver y no han venido ¿El nombre es suyo? Reina Peña ¿Cómo se llama esta comunidad? Caño Dulce, Frente a Iple Muchas gracias Bueno, nosotros queremos que nos hagan ese gran favor Porque eso no está muy bien Eso está encima de nuestra casa Y aquí hay muchos niños Y eso no es bueno que eso suceda aquí ¿No han pasado por aquí las autoridades? No, nunca Se le ha dicho muchas veces, pero ellos nunca han venido a resolver ese problema ¿Y la comunidad está el día con el pago de algo? Sí, estoy pagando ¿El servicio está llegando normal? Sí Yo está, ok Vengan y no cambien el poste de luz Porque usted está viendo cómo está entendido aquí Eso es un peligro para la comunidad Y tú hay que caminar, vas ahí en la calle Imagínense ¿Es cierto que la gente de norte pasaron por aquí? Ellos vinieron el otro martes, la otra semana ¿Qué tiempo tienen ustedes con ese problema de la luz? No, es que esos postes están montados ahí Más de 12 años Están esos postes así ¿Y el servicio de la luz, cómo está por aquí? Eso no sirve Eso es como un aibolito ¿Paga esta comunidad la luz? Claro, todo el mundo aquí paga Usted no dio cuenta de los contadores Aquí todo el mundo paga la luz ¿El nombre suyo? Kevin Bueno, lo que queremos es que vengan a tratar de resolver ese problema ¿Tienen mucho tiempo ustedes con ese problema? Bastante tiempo Muchas gracias No, que ya ese palo es un problema ¿Es cierto que el transformador está ahí en ese mismo palo? Sí ¿Qué tiempo tienen ustedes con esa problemática aquí en la comunidad? 10 o 12 años ¿Y el de Norte? ¿No pasa por aquí a resolver ese problema? No, no, no ¿El nombre suyo? Ser Luis ¿Cómo se llama esta comunidad? Pañuelos Muchas gracias El problema que tenemos es que queremos que nos reservan con eso Porque eso es un peligro Y ese poste usted ve como está Y uno no puede caminar por ahí Porque uno tiene miedo ¿Es cierto que el tendido ya está cerca de las casas? Sí Muy cerca está de la casa ¿Qué llamados le hacen ustedes a el de Norte para que les prueban ese problema? Bueno, le hacemos un llamado que por favor Si ellos están mirando cómo es que estamos Que vengan por favor, se ven ese problema Estamos pidiendo que si ellos tienen la manera Tienen la posibilidad de arreglarnos Que se den cuenta de cómo están esos alambres Que están casi cayéndose encima de nuestras casas Entonces, nosotros tenemos miedo de que un día Nosotros estemos, como le digo Muy campantes en la casa Y vengan esos palos y se caigan Nosotros tenemos varios niños aquí Somos solamente una familia Y tenemos miedo de que eso se nos tire encima de las casas Y de que provoque un incendio Como ustedes deben de saberlo Que esos alambres son demasiado peligrosos Sustendidos eléctricos Si se secan, se puede armar un fuego tremendo Y tenemos miedo Entonces ¿Cómo se llama esta compañía? Caño Dulce Almerio ¿Y su nombre? Glenny Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!